Podría decir, usted es testigo de eso, Anthony, porque usted y yo hemos tenido muchas conversaciones en ese sentido, fuera del aire y sin parándula, y hemos llegado siempre a esa conclusión, la calidad permanece, y eso es lo que estamos demostrando y tratando de reafirmar, que cuando se hace la cosa con calidad, se puede. Hay exponentes aquí con mucha calidad que no han tenido que hacer de embob y se han mantenido, ¿no entiendes? Se han mantenido estables, y eso es lo que yo apiro, ¿me entiendes? Decía Paramba, Echelo Chan, en una entrevista reciente, de que tú estabas desaparecido en el tiempo. Es verdad, ¿por qué decían ellos eso? Porque no se escuchaba nada tuyo en la avenida. ¿Pero quién era que decían ellos? No se ve el Corre, Corre, Paramba, Echelo Chan. De que tú estabas desaparecido en el tiempo, de que tú estabas durmiendo, de que te moriste, de que estabas desaparecido, algo así. Bueno, sin embargo, ahí yo tengo un video que tiene, ya va para dos millones de views, y yo creo que seguramente los que te hicieron ese comentario no tienen ni siquiera uno que llega a un millón de views. Gracias a Dios y al apoyo de ustedes, ¿cómo han logrado un tema que va rumbo a su primer millón de views? El tema que tu papel entienda, que son del año pasado, ejercicios vocales, tiene también casi un millón y medio de views. Tenemos trabajo, andamos, bueno, Anthony, si te comienzo a decir cosas, ¿me entiendes? Va a bajar chisme, pero en realidad, el que dice lo que no debe, escucha lo que no quiere. ¡Ay, Dios mío!